Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Finanzas para Todos. Y el tema de hoy es un tema muy interesante que uno de nuestros televidentes pregunta y esta es la regla 50-30-20, que sin duda es muy interesante y hoy vamos a aprender todos acerca de este tema con nuestro especialista, el maestro Víctor Hugo Galicia. Muchas gracias, Ede, pues aquí estamos también, como siempre, con el gusto y el placer de poder platicar. Pues adelante con este tema tan interesante que todos, yo estoy muy interesada en este tema, 50-30-20, ¿qué significa? La regla 50-30-20 es la forma como deberíamos todas las personas, llámese papá, mamá, hijos, hermanos, de aplicar para tener unas finanzas sanas. La regla 50-20-30 representa la posibilidad de tener un equilibrio entre el recurso que recibimos y cómo lo estamos destinando, cómo lo estamos distribuyendo en el transcurso de nuestra quincena, de nuestra semana o de nuestro mes. Entonces, la regla del 50-20-30 es que 50% lo tenemos que dedicar a que son nuestros gastos fijos, agua, luz, teléfono, gas, alimentación, todos esos elementos que debemos de tenerlo muy bien determinado, muy bien señalado e identificado de lo que nosotros realizamos. Luego viene el 20%, el 20% significa la posibilidad de que yo pueda ahorrar, es decir, de ese recurso que yo recibo en ese periodo, en esa quincena, en ese mes, en esa semana, el 20% yo lo debo de ahorrar y ese ahorro no es lo que me sobra, sino lo que yo separo justamente del ingreso que yo tengo. Y el 30% representa la posibilidad de hacerme o de darme yo, pues, algunos lujos, algunos antojos. El gasto hormiga, que es uno de los elementos que cómo nos pegan a nosotros en ese gasto que realizamos normalmente, pues, al final de cuentas, no sabemos ni cómo ni qué lo gastamos. En el caso de regla del 50-30, 50-20-30, permite justamente cuánto tenemos que destinar a esos pequeños lujos que sí nos podemos dar. Entonces, ¿en qué consiste ya como conclusión? Pues, que usted tenga la posibilidad del ingreso que percibe en el periodo correspondiente, 50% para sus gastos específicos que ya los ha identificado, un 20% para que usted lo ahorre y un 30% para que se dé esos pequeños lujos. Esos pequeños gustos como ir al cine con la familia, de paseo, que sin duda alguno es necesario y merecido después de toda esta actividad laboral. Pero ya lo tenemos presupuestado, que es la parte fundamental, porque muchas de las veces, la mayoría de las personas o las familias, pues, hoy nos vamos y cuánto se gasta por lo que sea. No, a ver, si lo tenemos ya determinado, nos puede servir en ese punto, en esa parte. Estos son temas bien interesantes que nos enseñan muchísimo y sobre todo que agradecemos porque nuestros televidentes se comunican a través de las diferentes plataformas digitales para preguntar sus dudas sobre finanzas y cómo mejorar el uso de sus recursos. Y bueno, este tema que nos permite a todos los que acabamos de escuchar esta información, aprender y sobre todo, que podamos poner en práctica. ¿Qué es lo más importante? Ponerlo en práctica, hacer nuestro presupuesto e inmediatamente con nuestros resultados. Pues muchísimas gracias y nosotros les recordamos que aquí está La Liga para que usted pueda comunicarse con nosotros y hacer sus comentarios, pedir temas que quieran conocer aquí con nuestro especialista, el maestro Víctor Bogalicí. Gracias.